Te contamos acerca de los hombres que ha amado Ninel Conde Definitivamente esta mujer no sabe elegir, ya que cada uno de sus ex novios tienen el mismo patrón Entérate de quién se trata el día de hoy en Famous Close Up Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo de la farándula El día de hoy no podíamos dejar por fuera a nuestra estrella de Famous Close Up No precisamente por su actuación o no precisamente por su música Ninel Conde es nuestra estrella porque cada vez esta mujer viene con una controversia diferente Recordemos que Ninel Conde pues constantemente ha estado muy metida en los tribunales mexicanos A raíz de esa pelea tan grande que ya tiene con Giovanni Medina por la custodia de su pequeño Emmanuel Pero también Ninel Conde últimamente ha sonado bastante en todos los medios de comunicación Precisamente porque tiene una pareja que es un estafador Larry Ramos, ese colombiano que está buscado por todos los Estados Unidos por robarse millones y millones de dólares Pues es el nuevo amor de Ninel Conde Y a pesar de que ya hemos conocido a algunas personas que se han relacionado con Ninel Conde Definitivamente hay algo en común que encontramos con estas personas Y en definitiva es que cada uno de ellos pues tiene características que van en contra de la cantante Y la dejan a ella muy mal parada Ninel Conde ha tenido tres matrimonios en su vida y ha tenido múltiples noviazgos Pero hay algunas de esas relaciones que se destacan y en este momento las vamos a sacar a relucir Ninel Conde a lo largo de su vida se ha ganado todo el amor de su público Definitivamente por su carisma y su personalidad Ella actualmente a pesar de tener unos añitos bastante grandes Pues se posiciona como una de las principales artistas de México Esta mujer comenzó su carrera pues cuando tenía 19 años Y casualmente cuando tenía 19 años es que encontró a su primer amor y el padre de su hija Ari Tec Este hombre le doblaba prácticamente la edad a Ninel Conde ya que Ari tenía 33 años Ellos decidieron contraer matrimonios cuando Ninel Conde pues estaba embrazada de cuatro meses Cuando dio a luz a su primera hija Sofía Sin embargo aunque ellos dos estaban bastante enamorados para esa época Este amor únicamente duró un año y medio Ya que más adelante Ninel Conde estaría separándose de Ari Tildándolo de que este hombre la agredía prácticamente todos los días Ya que él sufría de bipolaridad Más adelante Ninel Conde pues se tomó un tiempo para estar a sola Sin embargo conoció a quien sería su próxima pareja ¿Quién fue José Manuel Figueroa? A pesar de que ellos se veían bastante enamorados Pues Ninel Conde terminó su relación diciendo que sufría demasiados abusos por parte de este hombre Ustedes no encuentran como un factor común en estas principales relaciones Que precisamente Ninel Conde siempre dice que es atacada por sus esposos Sin embargo hay una tercera persona con la que ella también contrajo matrimonio llamado Juan Cepeda Juan Cepeda fue uno de esos grandes amores de Ninel Conde Sin embargo más adelante Ninel Conde aparecería en la prensa diciendo que este hombre le había robado miles y miles de dólares Según la mismísima Ninel Conde este hombre sería un estafador Si buscamos también un factor común entre todas las relaciones que ha tenido Ninel Conde Encontraríamos el factor común de estafa Porque acuérdense que Larry Ramos es uno de los estafadores más grandes con los que Ninel Conde está ahorita Luego ella se divorcia y empieza una nueva relación con quien sería el padre de su segundo hijo Enmanuel ¿Quién es Giovanni Medina? Giovanni Medina, él estuvo casado por bastante tiempo con Ninel Conde Y en esta relación pues pasaron rupturas, pasaron problemas Y ellos simplemente seguían arreglándolo y continuando esta relación Sin embargo en marzo de este año Ninel Conde le montó los cuernos a Giovanni Medina Y fue desde que comenzó todo este pleito en contra del bombón asesino Y la razón principal por la cual se están disputando la custodia del pequeño Enmanuel La última pareja bastante controversial que ha tenido Ninel Conde Es nada más y nada menos el mismísimo colombiano Larry Ramos Quien está buscado por las autoridades estadounidenses por robar millones de dólares A diferentes personas y empresarios Pero sobre todo a una mexicana en específico la cantante y rockera Alejandra Guzmán ¿Qué opinan ustedes acerca de toda la vida amorosa de Ninel Conde? Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up